La discusión y las reasignaciones sociales del presupuesto 2019 y la no aprobación de los informes de las cuentas públicas del ejercicio 2017 son testimonios elocuentes de la separación del poder legislativo del Ejecutivo después de una historia de siglos de subordinación. De este tamaño es la estatura política de los morenistas en el Congreso del Estado.